El restaurante se llama Harvest, en inglés significa cosecha, entonces todo va un poquito relacionado con el concepto de comida natural. La idea de este negocio es crear un concepto de comida hacia una clientela más empresarial, en el que el ritmo de vida es un poco rápido, pero que desea comer un tipo de comida sana y natural que se haga día a día. He seleccionado cuatro platos, muy característicos de lo que nosotros ofrecemos, uno va a ser una ensalada de pasta mediterránea, voy a presentar también un sándwich, posiblemente uno de los más característicos nuestros, además le llamamos Harvest. Seguiríamos con un plato ya más especial, que sería un hummus con pan de pita. Y luego ya como postre, nuestro postre característico es el brownie. A parte de lo de la carta, todos los días tenemos un plato diferente, como si fuese un pequeño menú, que es plato, bebida y postre. Harvest es una tienda-restaurante gourmet. Está enfocada un poco en lo que es el interior, que es un estilo un poco moderno, un poco informal. Y luego tenemos otro concepto que va ligado, que es la terraza. La idea es eso, crear un ambiente un poco elegante, juvenil e informal a la vez. Bueno, yo lo que diría a la gente que no nos conoce todavía, es que si de verdad desean pasar un grato agradable y sobre todo lleguen a ver lo que es comida realmente saludable, yo creo que no hay mejor marco que Harvest ahora mismo en la zona de Madrid. ¡Gracias!